Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos con otra nueva receta con Susy. Hoy les vamos a presentar la receta de los camarones al mojo de ajo. Solamente le vamos a poner una cabeza y media de ajos, mantequilla, el jugo de dos limones, ya los tengo exprimidos, y dos libras de camarón. Ahorita les vamos a presentar el proceso de cómo prepararlos. La razón que estoy picando el jitomate, el ajo, perdón, es porque si lo trituro, sale con mucho jugo, y si lo hago así picadito, sale con un sabor más sabroso y más sequecito. Ahorita les vamos a mostrar cómo queda nuestro platillo favorito. Primero ponemos la mantequilla en el recipiente para que se vaya disolviendo. Mientras la mantequilla se disuelve, vamos a poner el ajo picado en el limón para que se concentre. Bueno, ya disuelta la mantequilla, vamos a agregar las dos libras de camarón. Aquí se está cocinando ya el camarón. Bueno, ya una vez que pusimos la mantequilla, ahora agregamos el ajo con el limón para que agarre su concentración. Si ustedes ven, es mucho ajo, pero van a quedar bien sazonaditos, bien en su jugo. Le vamos a poner sal al gusto. Una vez que ya está bien sazonado y cocidos, ahorita les vamos a mostrar cómo queda nuestro platillo con arroz y camarones al mojo de ajo. Como ven, así quedaron nuestros camarones. Nosotros los acompañamos con pepino, ensalada, naranja, su arroz y aguacate. Vean qué deliciosos quedaron. Y son de lo más sencillito y de lo más sabroso. Esperamos les haya gustado nuestra receta. Denle like, compartan, toquen la campanita. Y nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!